Hola chicas guapas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Gerardo Murray, soy el vicepresidente regional para IHG en México, América Latina y el Caribe. Y el día de hoy estoy feliz de recibirlos a todos ustedes porque estamos desde aquí, transmitiendo desde el Espacio Virreis en Ciudad de México, celebrando un evento sumamente especial para nosotros en IHG, que es la Gala Latinoamericana. Esta Gala Latinoamericana es un evento que hacemos año con año, con un solo objetivo que es el de dar gracias a esos grandes amigos, a esos grandes amigos de la prensa, a esos aliados comerciales, a esos clientes que nos brindan su apoyo durante todo un año. Y hoy, empezando las fiestas navideñas, pues queremos hacerlo de una manera muy especial y de una manera muy emotiva a través de este evento. Hemos preparado con mucho cariño y esperamos que lo disfruten. Muchas gracias. Gracias.